Un nombre muy especial acompañará el paseo por Oporto de Kandiaman. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Un nombre muy especial acompañará el paseo por Oporto de Kandiaman. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kandiaman y Demet Ostemir. Continúa sus caminatas a través del muro para recaudar fondos para la asociación For Children Kandiaman fundada por Kandiaman. Kandiaman, que estará en Oporto el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, irá acompañada de un nombre muy especial. Aquí tenéis la sorpresa de Kandiaman por el Día Internacional de la Mujer. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Un hombre muy especial acompañará el paseo por Oporto de Kandiaman. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kandiaman y Demet Ostemir. Continúa sus caminatas a través del muro para recaudar fondos para la asociación For Children Kandiaman fundada por Kandiaman. Kandiaman, que estará en Oporto el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, irá acompañada de un hombre muy especial. Aquí tenéis la sorpresa de Kandiaman por el Día Internacional de la Mujer. Kandiaman sigue recaudando donaciones para la asociación que fundó. A estos eventos especiales de Kandiaman se sumará uno nuevo. Kandiaman, que estará en Oporto el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estará acompañada de un hombre muy importante de Turquía. Aunque hay mucha gente que piensa que este nombre es Demet Ostemir, lamentablemente este nombre no es Demet Ostemir. Kandiaman estará acompañado de su excompañero Ozge Gurel. Los dos actores, que se reunirán el 8 de marzo, recogerán donaciones en beneficio tanto de mujeres como de niños. Este comportamiento de los dos jugadores fue apreciado por sus aficionados. Supimos que Kandiaman estará acompañada de otros jugadores italianos y españoles en la cita de Oporto. Estamos esperando ansiosamente que se anuncie la identidad de estos nombres. Kandiaman continúa con sus caminatas para romper el muro, que organizó para recoger ayudas a través de la Asociación por los Niños Kandiaman. Kandiaman irá acompañada de un nombre muy especial para el evento que tendrá lugar en Oporto el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Kandiaman continúa su labor de recaudación de donaciones a través de la asociación que fundó. Kandiaman irá acompañada de un nombre muy especial para el evento que tendrá lugar en Oporto el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Kandiaman continúa su labor de recaudación de donaciones a través de la asociación que fundó. Un nombre importante de Turquía acompañará a Kandiaman en la cita de Oporto, que tendrá lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aunque muchas personas piensan que este nombre es Demet Ostemir, desafortunadamente este nombre no es Demet Ostemir. Veremos a Kandiaman junto a su ex compañero Ozhegurel en el evento. Kandiaman y Ozhegurel, que se reunirán el 8 de marzo, tienen como objetivo recaudar fondos en beneficio de mujeres y niños. Este significativo evento es muy apreciado por sus fanáticos. Además, se compartió que Kandiaman estará acompañado de otros jugadores italianos y españoles en el evento de Porto. Se espera con curiosidad quiénes son estos nombres. Los eventos benéficos de Kandiaman siguen siendo recibidos positivamente tanto por sus fans como por sus filántropos. Signo de exclamación abierta para los niños Kandiaman de Kandiaman se encuentra con nombres especiales en la caminata benéfica. Kandiaman, como nombre conocido por su sensibilidad hacia los proyectos de responsabilidad social, continúa con los eventos benéficos que organiza en el ámbito de la asociación 4 Children Kandiaman. El famoso actor Kandiaman se reunirá esta vez con sus fans con un evento que se celebrará en Porto, específicamente con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Conocido por su amabilidad y sensibilidad, Kandiaman continúa impresionando a sus fans con esta energía positiva. El evento que se celebrará en Porto tiene como objetivo incrementar las ayudas, especialmente para mujeres y niños. Nombre especial para el evento del 8 de marzo, Ozhe Gurel. Llamó la atención el nombre que acompañará a Kandiaman en este evento tan especial. Aunque mucha gente pensaba que el ex socio de Kandiaman, Demet Ostemir, asistiría a este evento, surgió un nombre sorpresa, Ozhe Gurel. Kandiaman y Ozhe Gurel se reunirán en el evento que se celebrará en Porto, y continuarán con sus esfuerzos para recaudar ayudas para mujeres y niños. Este significativo evento revelará una vez más las contribuciones de Kandiaman y Ozhe Gurel a proyectos benéficos. Además, entre los detalles más esperados está la información de que otros jugadores italianos y españoles acompañarán el evento. Los proyectos de responsabilidad social y eventos benéficos de Kandiaman son apreciados tanto por sus fans como por las masas. Estos eventos crean un impacto positivo al resaltar la sensibilidad de los nombres famosos hacia la sociedad y sus contribuciones a proyectos benéficos. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Aunque mucha gente pensaba que el ex socio de Kandiaman, Demet Ostomir, asistiría a este evento, surgió un nombre sorpresa, Ozhe Gurel. Kandiaman y Ozhe Gurel se reunirán en el evento que se celebrarán a Porto, y continuarán con sus esfuerzos para recaudar ayudas para mujeres y niños. Este significativo evento revelará una vez más las contribuciones de Kandiaman y Ozhe Gurel a proyectos benéficos. Además, entre los detalles más esperados está la información de que otros jugadores italianos y españoles acompañarán el evento. Los proyectos de responsabilidad social y eventos benéficos de Kandiaman son apreciados tanto por sus fans como por las masas. Estos eventos crean un impacto positivo al resaltar la sensibilidad de los nombres famosos hacia la sociedad y sus contribuciones a proyectos benéficos. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! ¡Gracias!